bueno amigos vamos a seguir con este tema y bueno yo les voy a citar una palabra que está en jeremías 45 5 que dice y tú buscas para ti grandezas no las busques porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres que está diciendo aquí el señor no busque las grandezas no busque las grandezas no busque hacerse grande a usted no busque poder no haga las cosas para que lo reconozcan a usted busque hacer mi voluntad busque hacer mi voluntad humíllese delante de mí eso es lo que estás diciendo aquí el señor que no busque la grandeza y vean este otro pasaje el salmo 71 21 vamos a ir al salmo 71 21 que dice así tú que me has hecho ver muchas angustias y males estoy leyendo desde el 20 volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme aquí eso lo está diciendo el salmista david lo está diciendo el salmista david o sea él no se dedicó a buscar la grandeza él se dedicó a buscar a dios y dios lo exaltó vea usted lo que dice el salmo 131 1 salmo 131 1 dice así habla david jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos sean ni mis ojos se enaltecieron ni andú en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma pero dice el 1 jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos sin se enaltecieron ni andú en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí david no se dedicó a buscar la grandeza y fue el rey más reconocido que tuvo israel el amigo de dios que a pesar de que pecó porque cometió adulterio con betzabe dios lo perdonó porque porque él se humilló delante de él delante de su presencia él sabía que de dios procedía todo la riqueza la grandeza los reinos todo provenía de él y él se humilló delante de dios a él no le importaron las riquezas a él no le importó la fama a él no le importó el reconocimiento porque sabía que todo eso venía por añadidura dice la palabra de dios buscar primeramente el reino de dios y todas estas cosas o serán añadidas todo lo demás vino añadido david por ejemplo tuvo riquezas tuvo reconocimiento tuvo fama a pesar de cuando pecó con betzabe él siguió siendo el rey y la biblia lo reconoce como el amigo de dios y vean que dice la palabra de dios que jesucristo proviene del del linaje de david el corazón de david no se enalteció lo que buscó david fue solamente agradar a dios agradar al señor y yo lo que te digo en este en esta transmisión es busque al señor busque al señor humillase delante de él no se crea la mamá de tarzán no se crea el que todo lo puede porque el poder la grandeza y el reconocimiento únicamente provienen de él y dios siempre te va a dar a ti cosas buenas cosas buenas es lo que te va a dar al señor solo ahí le pertenece la gloria dice la palabra y ya estamos terminando humillémonos bajo la poderosa mano de dios y él los exaltará primera de pedro 5 6 bueno amigos en la próxima transmisión vamos a seguir con este tema pero vamos a profundizar vamos a profundizar en este tema esto es una introducción a pesar de que bueno hemos durado por ejemplo casi casi media hora 35 minutos sobre este tema pero esto apenas es una introducción este es un tema muy rico a mí me gusta mucho este tema y bueno en la próxima transmisión va a estar karen con nosotros verdad y vamos a seguir hablando de algunas otras cosas importantes relacionadas con la humildad vamos a ver por ejemplo los peligros del orgullo vamos a hablar por ejemplo la humildad va de la mano de la sabiduría y la prudencia o sea son dos cosas que van de la mano con la humildad la sabiduría y la prudencia verdad vamos a estar hablando un poquito sobre el egocentrismo también orgullo antónimo de la humildad y sinónimo de la necedad como el orgullo se relaciona con la necedad vamos a ver ejemplos de la biblia acerca de esto la humildad nos abre puertas como es que muchas veces cuando vamos a un lugar exigimos y golpeamos la mesa y como ese gritamos y y así no se solucionan las cosas así no vamos a obtener nada la humildad nos abre puertas si nos centramos en dios nos da paz y nosotros pasamos a segundo plano no se haga mi voluntad sino la tuya todo eso lo vamos a estar viendo de la próxima semana verdad así que yo les digo que estén atentos y vamos a hacer una oración ya para terminar bueno señor en el nombre de jesús yo vengo delante de ti vengo delante de tu presencia padre yo te pongo a todas las personas que nos ven señor jesús te pido que esta palabra calen sus corazones señor jesús te pido padre santo que podamos hacer tu voluntad señor que no se enaltezca nuestro corazón señor jesús como decía el salmista señor que no se enaltezca nuestro corazón señor jesús padre te pedimos que podamos ser humildes como tu hijo jesucristo padre yo clamo a ti en este momento por estas personas que han perdido sus empleos señor por estas personas que no tienen comida señor súplele señor jesús trae paz en medio de esta situación del coronavirus señor trae provisión señor jesús así como los cuervos trajeron señor la provisión al arca señora no es señor cuando estaba inundada la tierra señor jesús trae espíritu de dios provisión señor jesús trae provisión señor trae bendición a todas aquellas personas que están angustiadas que están preocupadas señor que hacía un rema en ellos esta palabra que dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia señor bendice espíritu de dios a esas personas señor jesús te las pongo en tus manos señor te doy la gloria te doy la honra trae paz al que necesita paz señor sana señor todo cuerpo que se encuentre enfermo por esta enfermedad del coronavirus o por otra enfermedad enfermedades respiratorias enfermedades estomacales señor padre enfermedades del corazón señor padre tumores señor jesús personas con cáncer padre que se cumple en ellos la palabra que dice que por la llaga de cristo fuimos nosotros curados señor y yo desato la palabra de sanidad señor sobre todo cuerpo enfermo señor desato la palabra de sanidad sobre todo cuerpo enfermo señor en el nombre de cristo jesús señor trae libertad al que necesita libertad señor trae libertad aquella persona que está atada algún vicio señor alguna esclavitud señor jesús de pecado señor que tu palabra se cumpla señor cuando dice que tu santo no había corrupción señor aquellas personas padre que están señor que no pueden dormir porque no saben cómo pagar las deudas padre trae señor jesús respuesta trae paz a esos corazones señor quita todo temor quita todo temor quita todo tormento señor de los corazones padre quita todo tormento trae tu paz señor jesús que se cumpla tu palabra que dice padre que con cánticos de liberación nos rodearás señor jesús que tú pudrirás el yugo señor jesús padre que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado trae paz a los corazones señor trae ánimo a las vidas señor jesús espíritu santo paseate señor sobre los corazones señor sobre las vidas que están viendo esta transmisión señor jesús sopla aliento de vida señor en el nombre de cristo jesús amén bueno día y le les decimos que sigan sintonizándonos verdad ahí hay una campanita donde usted puede darle clic a la campanita para recibir todos nuestros vídeos en el canal de youtube y también saludo a todos los amigos que que nos han estado acompañando en facebook bendiciones para todos y hasta la próxima